¿Qué letra es esa? F de Frankie F de Frankie, pero vaya sacándolas mi amor, a ver, rápido Ya, póngalas al ladito y allá, ya Ya, la otra ¿Qué letra es? L de Lucas L de Lucas, ya ¿Esa? ¿Qué letra es? L ¿Qué? L La T de? De teta De teta, ya, déjela ahí y saque la siguiente Ahí póngala mi amor, ya La siguiente, ¿qué letra es? I ¿La I de? ¿Cómo se llama esa? ¿La I de? ¿La I de? La A De? ¿De? ¿De? ¿La? ¿La de qué? Deo ¿Y esa? ¿Qué letra es? Zeta Zeta La Zeta La Zeta Bueno, déjela ahí como Zeta Gato ¿De detesto? La Zeta La Zeta De casa Y esta que está acá, ¿qué letra es? La Q de De queso, ¿ya? ¿Y la que está ahí? ¿Qué letra es? La Y La siguiente ¿Qué letra es la que está acá, ven mi amor? Lucas Lucas ¿Qué letra es la que está acá, mi amor? Lucas ¿Qué letra es esa? Lucas ¿Qué letra será esa? La de pato Ya, y la de acá ¿Qué letra es? La de pato Ya, saque la X Ya, y la que está ahí, ven mi amor, la nueva, esa, ¿qué letra es? La B Y la que está acá, la nueva, la nueva, la, 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 la Lucas, la que está acá J Ya, ya, saque la J y déjela ahí Ya, y la nueva que está acá, ¿qué letra es? Mira Lucas Y esa, ¿qué letra es? La V La V Ya, dime acá esto Ya, y esa de ahí, la nueva La siguiente, la siguiente, ¿qué letra es? S ¿Qué letra es? S S La S La S, ya, saque la S y déjela ahí Eso, ya ¿Y la qué? La esa O La O De oso, ya ¿Y esa de ahí? Z La Z La Z La Z La Z ¿Ya? ¿Y la que está ahí? Z ¿Qué letra es? La H de Helado Helado ¿Ya? ¿Y la siguiente? Mira mi amor, la nueva Mira la nueva, ¿ves? Mira la nueva letra Letra, letra, letra Ya, ya la cojo, ya la cojo Mira la nueva, ¿qué letra es? Z Z Tome la Z, tome la Z Ya, la nueva letra Nana ¿Qué letra es la que está ahí? Nana Nana La D de Diana Nana Ya ¿Y esa qué letra es? U La U de Uva ¿Ya? ¿Y la siguiente? ¿La siguiente? ¿La que está ahí, mi amor, la nueva? R R R de Rana R de Rana, ¿ya? ¿Y esa? ¿Y esa qué está ahí? E La La E de Elefante, ¿ya? Perfecto, yo le ayudo, a ver ¿Y esa qué está ahí? Doble B Doble B, ya Y la última, ¿qué nos queda? ¿Qué letra es? La K La K de 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 Cucco De Cucco Ya, terminamos Un aplauso para Lucas ¡Bravo!